Desde cuando yo era un niño, todos los juegos son del 1994 al 1995. Yo los jugaba en 1997 al 1996. Ben León, Aladino. A ver, Ben León. A ver, Ben León, Aladino. Cualquier de los dos me gustan. Me gustan. Son de mi tiempo. Vamos a ver si me acuerdo de jugar todavía. No, no, no. Hay que ponerlo. No, no, no. Lo que pasa es que... Todo que se huele a la pantalla de la chiquita. reality qué qué ¡Suscríbete! 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 Todavía me acorde, todavía me acorde de mi tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, eso si es una rampa Vamos, tengo que hacer esta vez, ya tengo que hacer esta vez, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 No, 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 no Oh, 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 oh sigo Mira, 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 no, eso sí es una trampa este juego. Ya yo perdí todas las vidas aquí ya. Aquí las perdí todas. Mira, mira. Bien, hombre, no importa, hombre. Qué cabrón, alorro. Ahora no se enganchó. ¡Albindito! ¡Qué cabrón! ¡Huscríbete al canal! ¡Huscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, men, no, 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 ya, eso es una trampa, oye, pero por qué lo ponen tan largo, men, eso es una trampa, ay, Dios, para que ya lo hice todo tan bien, men, ya, aquí perdí, ya, ¿qué es eso? Ahora no se engancha, se engancha con lo de salva, ya, game over, the king has returned. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!